Ayer hicimos una prueba piloto de lo que vendría a ser el nuevo trabajo del programa de Cumbia en América. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros amigos seguidores que han escrito sus comentarios, han pedido sus saludos. En breve, luego de esta canción, vamos a poner nombres, saludos de las personas que siempre están pendientes de nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a la gente linda que sigue la programación de Cumbia en América y también a la gente que sigue la programación de Lorenzo Caguana TV. Ahora en YouTube. Próximamente estaremos retornando al Facebook a nuestro programa habitual con los saludos musicales, con la interacción del público. Pero por lo pronto estamos aquí en YouTube. Muchísimas gracias. No se olviden de escribir sus comentarios, no se olviden de enviar sus saludos, soliciten sus canciones que ahora vuelve Cumbia en América para ti. Hoy quiero cantar mis penas y alegrías, en este momento quisiera durar esta herida que llevo en el corazón. Aquí está, aquí está, en esta herida, en ti y los geniales. La herida Que llevo en mi pecho Por una cholita Y lleno de aquel hielo La herida Que salga en mi pecho Esa herida mortal Que me dejó tu amor Yo quisiera curar esta herida Esta herida Que salga en mi pecho Para así No seguir sufriendo Para así No seguir llorando Para así No seguir sufriendo Para así No seguir llorando No quisiera seguir llorando Pero por tu amor Puedo seguir sufriendo Toda una vida Vamos Willy Sánchez Un disco No esa El adelante La herida La herida Que salga en mi pecho Que salga en mi pecho Para así No seguir sufriendo Para así No seguir llorando Para así No seguir sufriendo Para así No seguir llorando Bueno, a mal tiempo buena música Dice el dicho y eso es verdad Con nuestra programación de Cumbia en América A través de nuestro canal de Lorenzo Caguana TV Muchísimas gracias Antes de olvidarme, saludos para las tropicalísimas y tropicalísimos Sarita Arroyo, para Lucy Laredo, Carinita Saldívar Saludo también para las hermanas Romero, para María Saludo para ti Rebequita Para Olimpia allá en Santiago de Chile De igual manera también saludar para María Garro en Chanchamayo Para Chinito Estrada, Arturito Apaza, Riberita Dimas Con cariño también saludando para quienes más me faltan de los tropicalísimos Sulito Poma Y si me estoy olvidando de alguien En la siguiente secuencia voy a enumerar nuevamente Muchísimas gracias Gracias al público que también nos sintoniza Hay mucha gente nueva que sintoniza la programación Muchísimas gracias a ustedes Y nos preguntan cuando volvemos al Facebook Próximamente Esta va a ser la nueva secuencia de trabajo Entre YouTube y Facebook Las redes sociales Que van a ser Quienes nos alberguen en esta nueva secuencia de trabajo Muchísimas gracias Ahora sí Presentamos con mucho cariño Al rey de la carretera central Aquí está Pascualillo Coronado ¡Viva, Estrella Azul! 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 ¡Mi bonita canción! Señoras y señores Un tremendo éxito que ha llegado por ti no lo asistí ¡Cerro de Pasto! Con la voz inconfundible de Pascualío ¡Calladores! ¡Muchos años trabajamos con él! Fuimos Arequipa, Tarnan, Huancayo ¡Tarnan! Te extraño Te extraño amor Que en mi soledad Lloro por ti Amándote 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 Hasta el final Amándote Amándote Hasta el final Sin ti Sin ti Ya no puedo vivir Por ti Te muero de estrellas Sin ti Ya no quiero vivir Por ti Ya no me has quedado Sin ti Sin ti Para que vivir Para mí Me muero de pena Un rico cafecito Para poder contravestar el frío Que está azotando a Río de Janeiro Bueno Sinceramente quiero agradecer al equipo de producción que tengo Que está haciendo todo lo posible para poder mostrar estos escenarios naturales Porque una cosa es transmitir desde cabina y otra cosa es transmitir de exteriores Y yo pienso que esto va a marcar cierta distancia con el tipo de transmisión streaming que actualmente se hace a través de las redes sociales Muchísimas gracias, gracias al público que nos sigue en las redes Muchísimas gracias a la gente que a diario se suma a este trabajo especial Y ahora el turno de presentar a uno de los grandes amigos del movimiento tropical peruano Para ti, con mucho cariño, Javiercito Guamaní, en el cielo, aquí está, Rivales de Corazón Y yo, maravilloso De José Villanueva Ahora tengo que marcharme Porque la vida es así Para poder mantenernos Tengo que yo trabajar Lucharé por nuestro amor No dudes de mi querer Tú tienes que comprender Por el bien de nuestro amor Tú te quedarás Solo en casa Yo estaré Y yo estaré Llejos de mi hogar Y por ese amor Que sentimos Te prometo y me prometes Nadie nos separará Por amor Ahora tengo que marcharme Porque la vida es así Porque la vida es así Para poder mantenernos Tengo que yo trabajar Lucharé por nuestro amor No dudes de mi querer Tú tienes que comprender Por el bien de nuestro amor Por el bien de nuestro amor Y por ese amor Que sentimos Te prometo y me prometes Nadie nos separará Por amor Tú te quedará Tú te quedarás Solo en casa Y yo estaré Y yo estaré Y yo estaré Desde mi hogar Y por ese amor Que sentimos Te prometo y me prometes Nadie nos separará Por amor No, no dudes de mi amor Porque ni el tiempo Ni la distancia Hará que muera nuestro amor Bueno, presentar siempre Las canciones de Javiercito Guamaní Va a ser motivo de nostalgia Motivo de alegría Motivo de muchos recuerdos Haber trabajado con él Durante casi Ocho años En el grupo Machu Picchu Haber formado parte De su agrupación Los rivales de corazón En Tacna Haber viajado con él Por diferentes ciudades Del país sureño Como es el caso De Arica Iquique Antofagasta Calama Copiapó Vallenar La Serena La tercera La cuarta región de Chile Donde estuvimos Con rivales de corazón A las chicas De los clubes de fans En Chile Un abrazo grande Y pues Guardamos estos simpáticos Recuerdos de Javiercito Muchísimas gracias Por esa oportunidad Bueno, continuando Con la programación No se olviden Enviar sus saludos Hagan sus comentarios Por favor Pidan sus canciones Que nosotros estaremos Ávidos de escucharlos De leer sus comentarios Y poder enviarles Todos los temas Que ustedes nos pidan Porque en verdad Queremos saber Qué canciones Quieren escuchar Porque por ahí Tal vez no estamos poniendo De un artista U otro artista Que ustedes desean escuchar Así que Hagan sus comentarios Con cariño para ustedes Este es el programa De Cumbia En América En América Y en tu corazón En Chile En Chile Te odio más que nunca Y no sé vivir sin ti Corazón, dime que sientes Que no lo puedo entender Solo sé Que hay dolor Porque hay Cristo En mi corazón Porque la odio Y siento amor Dios mío Dime que me pasa Así es al odio Con tanto amor No será que he llegado A quererla más Yo no sé Música Música Pero más que nunca Y no sé vivir sin ti Corazón, dime que sientes Que no lo puedo entender Solo sé Que hay dolor Porque hay tristeza En mi corazón Porque la odio Y siento amor Dios mío Dime que me pasa Así es al odio Con tanto amor No será que he llegado A quererla más Porque hay tristeza En mi corazón Porque la odio Y siento amor Dios mío Dime que me pasa Así es al odio Con tanto amor No será que he llegado A quererla más Yo no sé Música 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 Música